King Kong en el caballo de Troya Un dirigible, vamos a ayudarlo King, está en dificultades Oh, que aterrizaje No estuvo mal Ahora nos quedaremos aquí a esperar los acontecimientos No mires ahora Joe, pero se acerca un acontecimiento Esto si es una pelea Te apuesto doble contra sencillo que el gorila será el vencedor Aceptado Ah, que suerte que King Kong y tú estaban cerca de aquí, Bobby Conoce mi nombre Todo el mundo sabe que tú eres el niño que tiene a este gorila Caracol es un verdadero dirigible Tendremos que revisar los años del accidente Bueno, ya puedes volver a tu casa, hijo Te veremos después Muy bien, vengan a nuestro campamento cuando terminen Está al otro lado de la colina Adiós Adiós No sé si es el verdadero Ha ocasionado muchos problemas Dale vuelta El cepelín está rodeado en un círculo de gasolina Tira un fósforo o dispara un tiro y ¡puf! Cundirá el fuego, Duke Bueno, ahora solo nos resta ir a saludar a la familia de los Bondi y a su acompañante A su valioso acompañante ¿Puedo sentarme contigo, Bobby? Si encuentras donde sentarte, sí La gem es genuina, Platón Vale el tesoro de un rey Ah, qué bien Grecia le quedará agradecida ¿Qué tal? Hola Hola Ustedes deben ser los aviadores de quienes me habló Bobby Sí Él y King Kong nos ayudaron al caer nuestro cepelín Soy el padre de Bobby Joseph Smith Carver Dupont Les presento al señor Platón Santorio Lamento lo de su cepelín, caballeros Les ofrezco mi avión para que regresen con nosotros a la ciudad Nos marchamos ahora Por supuesto Nos encantará Aseguraremos el cepelín ¿Puedo acompañarlos? Cielos ¿Cómo suponen que habrá ocurrido? ¿Qué fue eso? No sé, pero se oyó como una explosión Regresemos No será necesario Oiga, pero ¿qué está haciendo? Suélteme, suélteme Suélteme Dificultades Dmitriá No, usted vendrá conmigo ¿Qué ha pasado? Lo he hecho yo, papá ¿Qué es lo que pretende? ¿Y mi papá? ¿En dónde está? ¡Papá! ¡Señor Santorio! ¡Señor Santorio! Escuchen ¡El dirigible ¡Se lleva en el diamante Pericles! ¡Ah! ¡King! ¿Hay dificultades? No, King ha ido con el niño como habías pensado y el avión está destruido Muy bien ¡Mira! ¡Atrápalo, King! ¡King Kong! ¡Salde, señor! ¡Vamos, salde! ¡Controla el cepelín! ¡No puedo! ¡Ay! Bueno, me parece que tendremos que hacer otro viaje a la prisión Doble contrasensiva que salimos en seis meses Pero ya me debes tres apuestas, ¿eh? Entonces, doble o nada Bueno, acepto, pero me pagan ¿Sabes una cosa, Dimitri? No creo que King apruebe las apuestas ¡Hue, Holanda! ¡Hue, Holanda! ¡